Si me permitieras volver a intentarlo, rogaría todo, por poder lograrlo, quisiera no pecerte más, porque me duele, cuando te hago a ti llorar, el corazón a mí me duele, y necesito que me abraces y me beses, escuchar de tu boca santa, que me digas que aún me quieres, quiero vivir para amarte, y aunque me fuese la vida, es por amor. Respóndeme, 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 respóndeme. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Manada pequeño, de su risco unido, y al mundo en mis ojos, lo que siempre ha sido. Muy bien. Antes de los tiempos, yo preparé cuenta, para verte vida, y te siento, mi nombre es que te chargeca, yo me quiero. —¡ Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Sí! ¡Muy bonito! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Santo!